Vivo en una ciudad conectada entre ciudades donde la gente de diferentes lugares traman historias que acaban transformándose en planes tan fuertes como las verdades Hablo de bares, hablo de jardines, hablo de puentes que unen a la gente corriente y los transforman en algo más que una realidad para convertirlos en eternidad Ciudadanos de un lugar llamado mundo Ahora es el momento porque así lo siento Ciudadanos de un lugar llamado mundo Tenemos un plan El pintor y el actor traman un plan El florista y la ciclista están tramando un plan El arquitecto y el camarero están planeando cómo mejorar el lugar Señoras y señores, somos movimiento Este es el momento, juro que no miento Somos el motor de las calles en acción Sí, bien Sol se pone entre los balcones Y las nubes se esconden en la oscuridad La ciudad se llena de luces de colores Ante otra noche que promete ser especial Crece la ilusión y la conexión Que prende la chispa de la voluntad Sí, una vez más Sí, una vez más Ciudadanos de un lugar llamado mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!